Buenos días, como alcalde de la localidad de los Llanos de Aridane, para mí es un placer y un orgullo estar presentando este FIPRISE 2024 aquí en nuestro municipio. Que seamos en esta semana el centro no solo nacional, sino internacional del mundo del pádel. Un deporte cada vez más en auge, un deporte que practica mucha gente aquí y al final, como decimos, deporte. Deporte de salud y deporte en este caso y con este torneo internacional, significa dinamizar el municipio de los Llanos de Aridane en un fin de semana y en una semana, vinculado al mundo del deporte y donde todos los que nos visitan desde distintas partes del mundo, insisto, un torneo internacional. Tendremos alrededor de más de 80 parejas, así que agradecer desde aquí el apoyo que hemos recibido, tanto por parte del Cabildo, de la Viceconsejería, como agradecer enormemente a esa persona que está detrás de todo esto, y que es el de la empresa Coahobie, que es Naum Martín Pérez, y que creo que el mundo del pádel en esta isla de La Palma y en Canales le debe mucho. No hay que dejar pasar desapercibido, que ha conseguido con su equipo además ser campeón de España de pádel por dos años consecutivos. Así que desde aquí darles las gracias y invitar a toda la población, no solo insular, sino a todos los que nos estén viendo, a que se vengan esta semana al Centro Neurálgico del PADEL, Centro Internacional del PADEL, aquí en los Llanos de Aridane.